Último round, mi querido Rubén Púas Olivares, el máximo ídolo del boxeo mexicano. Gracias Dani, ya estamos viendo allá, Edgar Sosa como que le quiere dar bola al rival porque se siente un poco más de su mano derecha. Constantemente la está soltando, la está moviendo y eso evidencia que hay una molestia justamente ahí en el brazo, en el puño derecho de Edgar Sosa que tiene que sobrellevar la pelea pero de ninguna manera confiarte porque este japonés lo está esperando, lo está cazando, bien castigando Edgar Sosa arriba y luego suelta esa derecha hacia la zona hepática. Pero ve usted cómo va el japonés Okubu buscando como ahora conectar con la derecha ahí en el centro del cuadrilátero aceptando el intercambio de golpes sangrando ligeramente todavía de la fosa nasal el japonés Okubu. Ahí está Edgar Sosa manteniéndose a la distancia, castigando por momentos pero boxeando, haciendo gala de ese boxeo fino que tiene y de ese caminar elegante sobre el cuadrilátero Edgar Sosa, doctor Alfonso Morales. Cuando Romero Olivares peleó con Lionel Rose allá en Los Ángeles, California, los helicópteros se paseaban. Sí, así es, así es, los freeway estaban llenos de muchos carros, muchos carros y tremenda fiesta ese 21 de agosto del 69. Gracias. Recuerde que en sábado de Corona las mejores peleas aquí las tiene sábado a sábado y desde luego con los mejores análisis de nuestros especialistas Ricardo El Finito López y el ídolo auténtico del boxeo mexicano Rubén Fuas Olivares. Ahí está el japonés castigando ahora pero responde también Edgar Sosa. Edgar Sosa terminando a todo lo que da esta pelea. Se le ha cierto, se le ha complicado, no ha salido como él quería quizá pero de alguna manera ha dejado constancia otra vez de su boxeo, de su buen accionar, de su buen quehacer boxístico sobre el cuadrilátero. Ahí buscando la zona hepática. El japonés que vea usted cómo va hacia el frente con la mirada fija en el blanco que es Edgar Sosa que mete muy bien la izquierda, excelente. Y luego la derecha con el upper castigando al japonés que lejos de retroceder va otra vez hacia el frente, otra vez la izquierda arriba y abajo de Edgar Sosa en la zona hepática. Ahí empujando otra vez con el hombro este japonés Oku. Este japonés es durísimo, además de ser durísimo ha aguantado como todos los japoneses valientes, las cachas. Corrioso, corrioso este japonés. Y va a sonar la campana y el público está con Edgar Sosa en estos últimos 10 segundos. La derecha, cuidado, sobre el mexicano. Edgar Sosa sí termina la contienda. Edgar Sosa teniendo una batalla fragorosa, impresionante de principio a fin y tratando de convencer desde luego y de vencer a este japonés. Tenemos la puntuación de los jueces Omar Minton, 120 a 108, José Juan Guerra, 118 a 110, Javier Camacho, 119 a 109. Vamos Javieros, el vencedor de esta pelea por decisión unánime y campeón internacional. Nacional Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Edgar Airon Sosa.